Hola que tal mi nombre es Alejandro, son bienvenidos otra vez a un nuevo video y en esta ocasión les traigo nada más y nada menos que esta recomendación que ya es por tiempo muy limitado creo que termina hasta el 31 de marzo que es nada más y nada menos que este compresor de este desarrollador que se llama Field Spacer este compresor es un compresor ordinario solo que con la diferencia de que tiene la función de inteligencia artificial esto quiere decir que ustedes pueden utilizar parte de la inteligencia artificial para obtener algunas configuraciones que puede que se ajusten a lo que es su necesidad dentro de sus proyectos y pues la verdad yo ya lo he probado, la verdad es que no es tan agresivo y algo que también es muy interesante es que es bastante gráfico algo que probablemente a muchos les va a ayudar específicamente para entender como son estos parámetros del ataque, del release e incluso del threshold y pues bueno, para poder descargarlo ustedes simplemente van a entrar al link que les voy a dejar en la descripción en este caso aquí les va a aparecer que es completamente gratis bueno, les va a aparecer Freedom Loud a mi ya no me aparece así porque yo ya lo tengo descargado yo ya, bueno yo ya lo instalé, ya lo probé y pues bueno, cuando ustedes le dan aquí en Freedom Loud les va a pedir ciertos datos para que creen su cuenta y una vez que se cree su cuenta los va a mandar a otra página donde los va a mandar a descargar lo que es el gestor de descargas de este desarrollador los van a direccionar a esta página y a partir de esta página ustedes descargan lo que es el gestor de descargas aquí no van a poder ver directamente sus descargas dentro de su cuenta sino al momento que ustedes instalan este, bueno, esta plataforma ustedes ingresan con su correo con el que se registraron y lo que es la contraseña que ustedes crearon y automáticamente les va a aparecer de compresor para instalar está disponible tanto para Windows como para Macs y también está disponible para lo que es Pro Tools en formato VCT2 y VCT3 y bueno, a continuación, bueno, vamos a ver lo que es el Field Spacer una vez que, bueno, ya hicieron, ya descargaron, ya instalaron pues se los va a leer completamente en que igual me lo pone como nombre de compresor y pues se dan cuenta aquí tiene gran parte de todo lo que son sus parámetros aquí pueden encender lo que es la compresión o apagarlo para desactivar y aquí van a poder encontrar las configuraciones típicas como lo que es el NIE, el tipo de sincronización si es que ustedes quieren que sea por tiempos o la típica de milisegundos en cuestión de release también aquí tienen el ataque la verdad es que es bastante gráfico bastante perfecto para todas las personas que quieren aprender a comprimir y aquí ustedes simplemente van a cambiar lo que es el ratio específicamente también tiene la función de sidechain yo ya la tengo activada el único detalle es que al momento que quiero hacer compresión sidechain en K-Well yo quiero mandarlo pues me aparecen diferentes entradas y pues en este caso solamente tienen que seleccionar cuál es la entrada que le corresponde a su pista yo creo que la razón por la que lo hace es específicamente por la opción que tiene de inteligencia artificial para activar el threshold simplemente aquí lo tienen esto es el threshold y si ustedes activan el pick catcher van a aplicar otro tipo de threshold que ya más o menos funcionaría un poquito como limitación si se van a la parte de magia magic bueno ahí dice magic pues aquí van a poder encontrar algunas configuraciones para aplicar lo que es la inteligencia artificial la verdad es que yo ya lo probé es muy agresivo pero todo dependerá de las necesidades de cada uno simplemente es algo que pueden usar de manera experimental y en este caso yo simplemente lo dejo así como está vamos a escuchar como se escucha con este bajo y este kick y 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 También en esta parte ustedes pueden controlar lo que es el volumen de entrada y de salida Que obviamente cuando ustedes comprimen siempre hay que recuperar ese volumen que se perdió a hacer esa compensación Y por último pues simplemente les recuerdo que la opción de inteligencia artificial es como para que ustedes lo prueben Sin embargo no se los recomendaría al 100% pero es algo que probablemente a muchos les puede parecer interesante Y yo la verdad lo rescatable de este compresor es simplemente esta opción de la inteligencia artificial Probablemente a lo mejor encuentre alguna configuración que me pueda servir y a partir de ahí pues yo puedo hacer los cambios manualmente Y la otra que es esta parte de la parte visual donde la verdad se me hace bastante correcto Se me hace bastante práctico para que uno aprenda técnicamente a entender esta parte de los parámetros de compresión Y pues ver más o menos como funciona Les comento es completamente gratuito por tiempo limitado Por ahí escuché que va a estar hasta el 31 así que corran por esta gran oferta Mi nombre es Alejandro cuídense mucho nos vemos hasta la próxima adiós